Bueno, vamos a leer Joan Long, el 146. El viejo maestro ha estado recluido durante mucho tiempo, y después de un tiempo, el viejo maestro saldrá a disipar los rumores. Lo que pertenece al marqués es del marqués, y nadie puede quitárselo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas cosas más ocultas que yo no sepa? Muy bien, puedes estar a cargo del nombre y el cartel. Algo como, ¿Quién Shen Yuan está a punto de ser inaugurado o algo así? Si tienes alguna idea de la estrategia comercial, por favor, infórmame de ello y de los planes. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Que sea algo grandioso. Hagámoslo el mejor del mundo. Cuando la gente quiera comprar equipamientos, lo primero que pensará la gente será en nuestra tienda. ¿Qué te parece? Es fácil para ti decirlo, pero soy la única quien terminará cansada. ¿Puedes tener en tus manos realmente un obra maestra? Oye, si realmente lo quieres, puedo conseguirlo. Vamos, tenemos que reunirnos con alguien. Señora de la mansión, ha pasado mucho tiempo. Jefe Chen. Jefe Chen, habrás oído hablar de los recientes acontecimientos de la mansión Baokin, pero ya los he dejado y estoy planeando empezar un nuevo negocio. ¿Puedo seguir trabajando con el Pabellón Linglong? Lo siento, pero el Pabellón Linglong solo reconoce el nombre de la compañía y no a la persona que está a cargo. Dado que el propietario quiere iniciar un nuevo negocio, tenemos que empezar con el nivel más bajo de cooperación según las normas. Espera, no estamos aquí para hacer negocio, solo queremos conocer a ti al lado. Por favor, hágale saber que lamento haber roto su mazo de oro la última vez, así que estoy aquí para pagarle con uno nuevo. Así que es un invitado de honor, un momento. ¿Tienes contactos en todas partes? Ha perdido toda la cara. Vaya, si no es el pequeño asesino. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Saludos, grandes maestros. Este, este... Hoy es la conferencia de jueces del gran maestro. Me pregunto si te interesaría verlo. Por supuesto. Tielao, hoy estoy siendo juzgado y no es apropiado que vengan forasteros. No creo que sea apropiado. No puedo decir que sea un forastero, pero este joven es medio discípulo mío. Esculpió tres estatuas en la desembocadura del río Shang Yang y merece el título de maestro. También eres un maestro escultor. ¿Tú trataste esas estatuas? ¿Un maestro escultor? Pero entonces, ¿por qué se unió a la conferencia de herreros? Llegas justo a tiempo, pequeño asesino. ¿Necesitas un mazo fuerte con un gran poder? ¿Cuánta fuerza necesitas? Solo tienes que preguntar. Entonces, ¿será un martillo de 10.000 libras? No, 20.000 libras. ¿Puedes hacerlo? No hay problema. ¡Wow! Esto es demasiado bueno para mirarlo. Es un deleite visual. Tres horas después. Vaya, esto también es impresionante. Es una gran espada, en verdad. Pequeño asesino. ¿Quieres juzgarla por ti mismo? Este anciano. Realmente está tratando de convertirme en villano. Bueno, me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Agradezco la amabilidad de todos, pero solo haría el ridículo. Para ser honesto, no estoy seguro de si voy a decir algo incorrecto. De acuerdo, pero si digo algo inapropiado, por favor, perdónenme. Esta espada, solo en términos de artesanía, es una obra maestra. Especialmente la pintura del lomo de la espada, que es tan vívida y realista. ¿Qué quieres decir con pintura? Esa pintura es el campo celestial de las mil millas de arena que el santo pintó hace miles de años. Esa señorita está muy bien informada. Así es, es el campo celestial de las mil millas de arena. Pero esto no es adecuado para un asesino como yo. Es demasiado brillante y se nota demasiado. Esta espada es adecuada para el mejor maestro del mundo, quien puede terminar a sus enemigos de un solo ataque. Es una espada elegante como un ser divino. Aunque aún no me he atrevido a probar su filo, estoy seguro de que es una espada que puede cortar hasta el más fino de todos los cabellos. Lo es. Pruébalo, es muy afilada. No me atrevería. Es demasiado fino y demasiado caro. Se me rompería el corazón si tuviera un solo rasguño, por no hablar de una bolladura. Me aseguraré de limpiarlo todos los días y de cuidarlo. Si alguien la toca, le deshollaré la piel. Sí, sí, no puedes usarlo. He hecho una espada que nadie se debería usar. Es demasiado, demasiado bueno para ser verdad y a la vez no es lo suficiente. Me he equivocado, me desharé de ella. No merezco ser ascendido. Espera. ¡Miller! No puedes destruirlo. No es utilizable, pero como objeto de arte es el mejor del mundo. Un tesoro de valor incalculable. Así es, en cada profesión hay un maestro de su oficio. Neddy querría usar esta espada en la batalla, pero para fines ceremoniales es una obra maestra de primer nivel. Maestro Lu, ¿qué opina? Tráeme la espada y le echaré un vistazo. ¿Cómo ha conseguido ser tan detallada esta imagen del campo celestial de las mil villas de arena? Me he usado una variedad de materiales para recrearlo. No me culpas por ser imprudente, ¿verdad? No, si no lo hubieras detenido hoy, habría sido un nudo en su corazón. No podría volver a progresar en la vida. La gente es buena en lo que hace y él debería agradecerlo. Así es, soy buena para ganar dinero para la familia y para lo que gastes en chicas. Así que, así es como se ve la propietaria. Muy bien, lo hemos discutido. Debido a la perspectiva de la señorita de que esto es una obra de arte, esta espada es suya. Pero aún así, esto no es lo suficientemente bueno para el estatus del gran maestro. A menos que... hagas una vaina que sea apropiada para esta espada. Viejo, ¿me estás asustando? ¿Qué clase de vaina sería digna de esta espada? Denos opinión, pequeño asesino y pequeña señorita. Realmente, me estás lanzando todo tipo de problemas, ya que el interior de la espada es una imagen del campo celestial de las mil millas de arena. Hagamos una imagen de mil millas de ríos y montañas en el exterior de la vaina. Esto. Si el maestro Wu puede hacer esta imagen de mil millas de ríos y montañas en una espada y una vaina, puedo garantizar que le enseñaré esta noche la espada del emperador. ¿Así es la vida? Así es como viene y se va. Me quieres, se lo dará al emperador. Pequeño asesino, ¿tú eres el marqués de Cien Nombrado? No, no, marqués o no, esto es simplemente un estatus. Yo sigo siendo el pequeño asesino. Nada mal. Pequeño Wu, haz la vaina lo antes posible y deja que el pequeño asesino le presente al emperador para que tu reputación se extienda y tu futuro sea mejor. ¿Sacrificio? Te preguntarás, ¿qué quiero decir con esto? Pero, ¿por qué dar gratis un artefacto que consume tanto tiempo? No vamos a regalarlo, lo venderemos. A partir de ahora, dame todo tu trabajo. Tengo una esposa que es una mujer de negocios. La obra del gran maestro, ¿por qué venderlo por nada? Le ofrecemos dos millones de piezas de oro. Queremos iniciar un negocio en la capital bajo la marca Kianshen Yuan, principalmente de tinta, papel y piedras de entintar de alta gama y en objetos literarios. Mi mujer será la única gerente, así que le daremos el beneficio de la duda. No tenemos un problema con que vendas nuestro trabajo, pero si tinta, papel y bolígrafos, ¿sabes por qué la tinta y el papel no se venden? Si haces piedras de tinta, podrás hallar algunas letras para ti. Pero la tinta y el papel han llegado a un cuello de botella a un nivel de procesamiento. Pensé que me habían dado una pluma en mal estado para entrenarme, pero parece que todo se trataba de un problema a nivel técnico. Lo tengo. Venga aquí, hemos terminado de tratar. Sería mejor añadir otra capa de papel. ¿El cuerpo de la pluma es de Jade? ¿No es demasiado caro? Los lectores son personas humildes que no tienen mucho dinero. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de que comprarán esta cosa tan cara? Todos ellos son caballeros humildes. Y como tales, no solo querrían usarla, sino también querrían usar la que tiene el Jade más brillante. Aparte de eso, el tallado en el cuerpo tiene que aportar una sensación de minimalismo a los ingredientes, pero sin ocultar su verdadera belleza. ¿No se aligeraría la pluma si se talla demasiado? De todo lo que más importa, esto debe ser lo más valioso. La resistencia. Entonces, hay que usar una rama de la calle para hacer el cuerpo de las plumas. Además, hay que disponer una formación en su superficie. Para que cuando recojan el bolígrafo, caigan inmediatamente en el más alto estado de concentración y no les importe nada al mundo exterior. No hay que preocuparse por no poder venderlo. Tendrá la capacidad de transformar la tranquilidad que todo el mundo persigue en una forma de compra. Creo que eres el único en el mundo. Hemos logrado algo en la fabricación de papel. De acuerdo a lo que dijiste, lo hemos dividido en diferentes tipos de papel. Papel de calidad baja, papel de calidad media y papel de calidad alta para la nobleza. Tal y como dijiste, este es el papel blanco Shuang altamente resistente, el papel de calidad alta para la nobleza y el papel que ha sido procesado sin dejar ninguna imperfección exclusivamente para la corte. Todavía no hemos nombrado a los demás. ¿Qué tal si llamamos este papel Meyer? No, no, no. Aunque, aunque estoy muy feliz de escuchar eso, pero otros han luchado para crear estos tipos de papeles. Sin embargo, no nombraron estos papeles con sus nombres. Solo soy una jovencita, por lo que esto no es lo adecuado. ¿Qué eres, joven? Eres una verdadera dama. ¿Qué te parece esto? Está bien si no quieres nombrar estos papeles con tu nombre. Pero tengo algo más para ti. Cuando el agua del manatea le empieza a hervir y la tetera empieza a calentarse, es hora de que el príncipe entre. Los dos globos hacen alusión a lo que significa servir el té en la ceremonia del té. Bien, una vez más. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Esta es la ceremonia del té. No, no. ¿Eh? El amargo impacto que se siente al entrar en la boca es como cientos de olas entrando en la orilla. Después de eso, lo que queda es lo dulce como si estuvieras paseando por el bosque de bambú. ¡Perfecto! A partir de ahora, Meyer se convertirá en el símbolo de este tipo de etiqueta en toda la capital imperial. El té de Meyer es el té elegante que todos querrán alcanzar. No, es cierto, pero olvidé de decirte que la vaina está terminada. ¿Cuándo se la llevarás al emperador? ¿Qué? ¿Ahora? Pudiste enviar una carta. ¿Por qué has venido aquí en persona? Quiero mostrarte algo. Esto, esto es. Esta es una espada extremadamente afilada y es perfecta. Además, eres el único que puede usarla en este mundo. Es realmente afilada. ¡Qué tesoro! El gran mapa de la tierra fue tallado con precisión. Es una buena espada. Esta definitivamente es una buena espada. ¿Te gusta? Te la venderé por dos millones de monedas de oro. ¿Dos millones? Creo que sería más adecuado si te convirtieras en un ladrón. Solo son dos millones. ¿Cómo puedes decirme eso? Me costó mucho tener que estar al tanto de que los maestros crearan una espada tan buena. Nadie se ha atrevido a pedirme dinero antes. En cambio, todo el tiempo me han dado directamente como un regalo. ¿Eres estúpido? Todos en este mundo son iguales. ¿No es eso lo que dijiste? ¿No crees que por ese tipo de forma de pensar fue lo que ocasionó que se derrumbara el sistema de dinastías feudales en el pasado? No debes considerar o dar por sentado el esfuerzo de la gente. Hay que pagar a la gente por lo que ha creado. Ese es el mejor camino para emprender una solución a largo plazo. ¿Cómo puedes considerar lo que otros han hecho como tuyo? ¿Por qué habría de darse gratis algo que se creó con tanto esfuerzo? Por eso, esto vale dos millones. ¿Por qué siento que me están engañando? ¿Quieres decir que quieres que tenga su apoyo? No, reacciones más rápido de lo que esperaba. Así es, hay muchos maestros en el taller de artesanos. No estaría mal que tuviera su apoyo. De acuerdo, a partir de ahora compraremos todos los productos a los maestros del taller de artesanos y no les pediremos que los entreguen sin pagar por ellos. Pero otras personas por debajo del rango de maestro tienen que seguir la vieja regla para que los demás estados vasallos no se percaten de que algo anda mal. Creo que eres un hombre muy digno. ¿No te gustaría invertir en Qian Shen Yuan y convertirte en nuestro socio? Vamos a hacer dinero juntos. Sabía que tenías otro motivo. Habla, ¿cuánto dinero quieres y para qué? Para ser honesto... Habla de entrenamiento de Qian Shen. ¿Quién Wang? ¿Quién Ling? Xizun, se han llevado el sacerdote taoísta a Qian Ling. Los demás no son mi objetivo, así que no les daré nada. ¿Quién Wei Yu? Si no le hubiera prometido a mi emperador que lo intentaría, no quería convertirme en tu oponente. Saca tu espada. Solo haré esto. No me importa si gano o pierdo. No volveré a luchar contra ti. Sígueme el juego y reza por tu vida. Estos son solo trucos. Game over. Desde el momento en el que supe que alguien iba a por mí, no he bajado la guardia. Todos los rincones de esta sala de entrenamiento están llenos de minas y balas que están esperando ser explotadas. Una vez que encendiera el fuego, activaría todas las minas de esta sala. Aunque esta explosión podría no herir al legendario maestro, pero la temperatura de las minas en el centro ha llegado a 1800 grados, por lo que no creo que no pueda asarlo hasta la muerte. Buena espada. Tu dueño no es malo también, es solo que... ¿Lo mataste? ¿Dónde está la cuchilla sangrienta? Quizás está muerto. ¡Tú lo mataste! Shizun, prometiste que no lo harías nada. Mantendré mi promesa. La cuchilla sangrienta es de un maestro que ha alcanzado el nivel legendario. ¿Cómo pudo matarlo, un mocoso como tú, que solo está en el cuarto reino? Señor, usted también es un asesino, entonces déjeme preguntarle ¿cómo se puede destruir a un enemigo con un reino de cultivo superior al tuyo? Este es un secreto de asesinos, ¿cómo puedo decírtelo? Yo también soy un aprendiz de asesino de la ciudad, Wujou. Por ende, este es un secreto de asesino, ¿cómo podría decírselo? Entonces está bien, este joven será reditoable en los años venideros. Shen Wei Yu no intentará hacerte daño de nuevo. El marqués puede seguir en la ciudad. Afortunadamente, ninguno de ellos sabe nada acerca de la pólvora negra. Atoró la ciencia. Vengan, vengan todos, cada uno que tenga un ticket tendrá un regalo. Felicidades por la gran apertura. ¿Por qué esta tienda no tiene un cartel? Lleva mediodía así, derudoso, pero no tiene un letrero. Esto es tan desafortunado. No es tan arrogante porque hay mucha gente solo vinieron aquí para divertirse. No hay compradores, así que es mala suerte. Si el marqués lo dijo, entonces habrá, yo creo en él. ¡Ey! Esta nueva tienda parece tener una gran apertura de lujo. Mis hermanos, vienen aquí para hacer negocios. Estos gamberros vienen aquí a diario para asustarnos, pero sería un problema si nos tomaran por objetivo. Cualquiera que venga a la tienda es nuestro invitado. Por favor, entra y hablaremos de los beneficios. Deja de decir tonterías. Aquí, yo soy el mejor. En cuanto a lo demás, te mostraré lo que es un verdadero gamberro. Cada uno de ustedes tendrá una moneda de oro por persona. La tienda les invita a todos a tomar un té. ¿Una moneda de oro para cada uno de nosotros? No vamos a obtener ningún beneficio de esto. ¿Crees que puedes ahuyentarnos solo con esto? No os doy a hablar de quién soy. ¿Realmente crees que soy un bocoso? ¿Qué tal esto? Tendremos un descuento para ustedes. Su orden en la ciudad Wujo para ustedes. Será de 100 monedas de oro por cada una de sus vidas. Contaré cada pedido como una, incluyendo a cada uno de los miembros de su familia. Este dinero es para que salven sus vidas. ¿Esto es suficiente? Un inútil ni siquiera puede hacerse cargo de una cosa tan pequeña. Síganme. Abran paso, abran paso. El herrero Chan Chan está aquí. ¿El herrero Chan Chan? Esto no es bueno. Esta tienda está condenada. ¡Vete a la mierda! Este es un buen día. ¿Por qué están aquí? Queremos discutir de negocios. Si todo va bien le garantizo que la tienda nunca tendrá que enfrentar el mismo problema de nuevo. De acuerdo, pero tienes que discutir sobre ese asunto con nuestra señora. Vamos a discutir sobre otras cosas más tarde. No esperaba que tu señora fuera tan encantadora. Pongámoslo de esta manera, te daré 10 monedas de oro y quiero el 90% de sus negocios y esta hermosa propietaria. ¿Es suficiente? ¿Estás seguro? No creas que eres lo suficientemente poderosa para luchar conmigo teniendo al marqués detrás de ti. Eres solo un asesino sin nombre e incluso si quiero que te acuestes conmigo todavía no serás capaz de rechazarme. Tal vez él no diga que no. Pero te cortará la cabeza inmediatamente. ¿Qué clase de actitud es esa? ¡No seas cerca! Si me rechazas hoy destruiré tu cartel hoy mismo. De acuerdo, si el príncipe puede romper nuestro cartel hoy entonces daré lo que quiera. ¿Qué te parece? Es solo un puto cartel solo es peremeraz. Este es del ejército del Bosque Imperial. Es una batalla real. ¿Qué es esto? Para abrir una tienda el marqués Changshin se atrevió a robar la guardia de honor real. ¿Por qué él trataría de hacer algo así? Es pena que le informe de eso al emperador Ming. Su Majestad Shisi ¿Quieres romper este cartel ahora? Listo Listo Esperemos a que sea colgado ahora mismo es aburrido. Colguen el cartel. Propietaria nuestra familia le ayudará a colgarlo. Hemos venido como uno de sus invitados pero no sé si nosotros seamos suficientes. El anciano Lee ha trabajado mucho gracias a eso la pequeña tienda está en auge. Este este es el gran mayordomo encargado del palacio imperial el maestro Lee. Propietaria venga a cortar la cinta. Por supuesto. Dios mío esta es una buena palabra una buena palabra en realidad es este cartel tiene el sello personal del emperador actual. Príncipe ¿para qué has venido aquí? El príncipe quiere hacer negocios con nosotros diciendo que 10 monedas de oro valen 90% de nuestras acciones así que de eso se trataba el príncipe es realmente generoso. ¿Sabías que el amigo de nuestro emperador también está involucrado con Qian Shen Yuan? No 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 lo sabía. Una sola parte vale alrededor de 10 millones de monedas de oro príncipe así que por favor. No me atrevo más estaba cegado por la manteca de cerdo por un tiempo pero ya no me atrevo más. Parece que los presentes que trajimos antes de a la mansión del marqués de Changsheng no fueron suficientes ¿no lo crees príncipe? Ok entonces pasemos a lo siguiente esta vez he venido a comprar cosas para su majestad esta espada ha sido comprada por el emperador por dos millones de monedas de oro y también le desea buena suerte a kian shenzhou oh el emperador lo compró para sí mismo esta espada también es perfecta así que el emperador también está en el mismo camino este acto de buena fe es una gran hora de respaldo exclusivo solo quería que escribiera un cartel pero no esperaba un servicio único realmente no está mal abriremos hoy pero solo venderemos una parte de la mejor mercancía y mañana venderemos más tesoros de acuerdo con las reglas de kian shenzhou si quieren ver los mejores tesoros y eres un ministro importante de la corte o algunos de los estados vasachos o estás bajo el mando de una gran autoridad literaria o eres un gran escritor cualquiera de esas personas tienen el talento necesario y es bienvenida solo dejen que el comercio los mire de una manera diferente lo más importante es tener mucho dinero para nosotros esto es solo el billete de entrada para el nivel más bajo esta vez puedes darle a ese chico guan shen suficiente cara rey chan shan contéstame podrías como dije debo ganar esta piedra de tita así que no se atreva arrebatármela estás bromeando ofrezco dos millones de monedas de oro señores no se preocupen por favor ahora el negocio de kian shen yuan es estable y hay gente que lo respalda así que serás capaz de comer por mucho tiempo que es lo que estás tratando de decir mansión del marqués shan shen según recuerdo antes el viejo taoísta me prometió hacer los arreglos otras cosas si hace falta los anelos de los guardias taoístas deberían pagarse más y el turno de los guardias debería ser más accesible darle suficiente tiempo para practicar en la capital maestro how vas a viajar lejos hay un palacio de fuego de tierra en los mil jedi que es fácil de defender y difícil de atacar quiero convertirlo en un campamento para practicar la alquimia y hacer múltiples cosas marqués espera un momento realmente te vas a ir no te preocupes solo iré a los mil jedi y haré unas píldoras de paso volveré pronto cuando vuelva quiero ver el salón de belleza dirigido continuamente por ti y la señora abierto de acuerdo si hay tanta buena comida para peros y yo estoy ciego ciego así que no te fastidies cuánto vas a vamos te llevaré a un buen lugar antigo templo taboísta arrodíllate y es una reverencia ofrécele este incienso al anciano está hecho felicidades aceptaré al discípulo en nombre de mi maestro a partir de ahora serás nuestro discípulo taboísta qué felicidades felicidades estos ancianos los saludan diviértanse juntos qué demonios por qué me has convertido de repente en un discípulo taboísta qué se supone que estás haciendo viejo oye este proceso se ha acabado aún quieres arrepentirte hermano menor no me atrevo a decir que no aquí ni diez cuchillos de sangre se atreverían a aparecer en este antiguo templo taboísta he ofendido a mucha gente puedes pensar con claridad esta vez solo somos nosotros dos pero qué estás diciendo en el futuro serás el patriarca taboísta más antiguo y quien se niega acepta lo que venga el antiguo templo taboísta razonar y seré yo quien personalmente saludiré entiendo contigo cubriéndome las espaldas ahora puedo caminar por donde sea no te preocupes nosotros los ancianos también deben ayudar a los taoístas el campamento de los mil jedi debemos hacerlo juntos bien sabes que no es necesario que hagas estos trabajos porque los haces este es nuestro primer campamento después de todo hago lo que debo para asegurarme de que el maestro ho esté satisfecho realmente te esfuerzas por actuar voy a vagar un poco volveré más tarde muéstrate te he percibido desde hace tiempo sé que no puedo esconderme de ti princesa mucho tiempo sin verte felicidades también también puedes darte cuenta de eso necesitamos un lugar tranquilo para tener una conversación ustedes vayan a prepararse está bien debo mantener mi promesa para contarte cómo mejorar tu aura interior esto es demasiado generoso de tu parte hay una matriz a prueba de sonido aquí nadie puede oírnos por favor toma asiento es una trampa no puedo moverme más he estado esperando ese día durante mucho tiempo no quiero que desaparezcas en el aire una vez que me cuentes tu secreto no quiero ser solo una esposa no oficial tuya hay un afrodisiaco en este vino sé que podrías descubrirlo fácilmente en un sorbo por eso te hice esto quiero ser tuya tú eres el único hombre en mi vida por qué haces esto por suerte conocí una habilidad para controlar parte de mis músculos y así forzar la salida de una aguja de plata entera ya no me importa nada llegados a este punto yo quiero entonces ¿qué te pasó? nada son solo mis celos ¿qué pasa? la princesa de la dynastía ¿estás celosa de alguien? ¿quién se puede comparar contigo? tú y ese bombón se pasan todos los días hablando entre ustedes ¿cómo puedo sentirme segura así? no puedo dejar que sea zórrate aparte de mi lado señorita son se tomó la píldora de rejuvenecimiento ¿cómo está ahora? ¿sabías que mi padre también se tomó tu medicación? aunque sé que es algo inútil como el último resplandor de un atardecer bien sabes que tu padre quiere vivir debería de dejar todo y empezar a curarse a sí mismo la única solución que tiene ahora es que vaya al antiguo templo taoísta de verdad no miento pero tendrás más presión sobre ti guanchen quiero decir que si me convierto en el tipo de persona que odias me odiarás el tipo de persona que yo más odio y si si te hago daño por el bien de la dinastía zong ¿en qué estás pensando? haz lo que crees que es lo correcto y si eso significa que me harás daño lo señorita zong déjame mostrarte cómo mejorar tu ki interior ¿en serio? el nivel más alto del arte marcial es el arte marcial místico hay siete estrellas místicas consideradas en las siete estrellas de xiangu que incluyen al gran unicornio de madera el toro dorado el murciélago hembra de tierra la falsa rata solar la peligrosa golondrina lunar el cerdo de fuego de se actualizará a la forma unida de los espíritus ¿significa eso que tendré cuatro habilidades si se actualiza? por supuesto tu alma se convertirá en fénix para entonces ¿no es así? así que el fénix comienza solo siendo un pequeño gorrión gracias tal vez no puedo tener una boda oficial contigo pero haré lo que sea para mantenerte a mi lado solo tienes que esperar y ver fortaleza todo está bien ya acabaron no alguien y alian se unen a ti mi hermano me dejas solo trabajando duro mientras tú te vas a disfrutar ¿qué? solo mira por ti mismo tu alma te has apresurado interior del alma esa chica se ha tomado muchas molecias contigo por lo que estimo que ella tiene un cultivo más alto que el tuyo esta es la forma de alimentar el cultivo de la gran familia ella sacrificó un reino y creó un ambiente de yin y yang para ti esto le causará problemas no depende de su familia si utiliza alimentos raros y nutritivos en medio año puede recuperarse son más el el del centro de los mil jedi este poder no es inferior al mío es ella quiero acercarme y ver qué ha pasado todavía hay muchos peligros aquí déjame pedirle a alguien que vaya contigo nuestra gente no arriesgará su vida por nada no olvidas que todavía tengo una gran fortaleza no tengo solo necesito difundir la noticia de que quieres entrar en el núcleo del infierno y después de eso muchos otros te seguirán voluntariamente para garantizar tu seguridad enviaré algunos asesinos para que te acompañen este es mi asesino de la tarjeta roja solo llámalo cuando te encuentres en peligro gracias nos acercamos al centro de sus fortalezas a lo largo de un centenar de kilómetros mientras se entendido lo tenemos una vez que entre en este lugar no puedo proteger sus vidas sé que todos ustedes son maestros de alto nivel pero el kit dentro de este lugar es nuevo incluso para mí así que los que no se sientan seguros pueden retirarse ahora antes de que sea demasiado tarde esto es tengan cuidado no rápido ata la herida los demás protéjanse esta bestia puede esconderse por lo que no se sabe de por dónde vendrá no pueden sentir todo el kit a las bestias en este lugar todas tienen mente y cuanto más fuertes son más difícil es ver su ki piensan en nosotros como presas esto es una locura una locura no puedo sentirlos están considerado se detuvo aquí para protegerme así no da y echa un vistazo a esto eso es de tu familia si así es este es el monumento de nuestra familia al ya de ahí y se usa para delimitar el territorio todos al suelo ir a ver esto es no 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 muévanse deprisa que demonios es esto un solo suspiro puede causar tal comoción hasta el punto de ya no poder movernos su nivel es más alto de lo que pensaba el lago de hielo es una formación vinculante extremadamente poderosa ese maestro no podrá salir de esta zona es extraño deberíamos haber sentido este lugar si era tan poderoso si es tan raro pero este es el centro del infierno porque nos cuentas esto si salimos de esta podría contárselo a la familia tan solo siento que ya no podré volver si alguien puede salir vivo y contarles lo apresaré mucho es más fácil volver que entrar y esto no es como si pudieras regresar depende de la voluntad de esa persona el movimiento de su ki realmente afecta la fortaleza muchos salieron heridos y otros murieron en el camino como resultado de proteger a wanshin yo creo no necesitamos a alguien que nos guíe sin ti podemos ir más lejos correr más rápido y escondernos más profundamente depende de ustedes quédense bien no los obligaré a hacer nada que no quieran no es un mal lugar para descansar así que solo tomen un descanso de media hora tus ojos pueden sufrir irritación si sigues así solo ciérralos y descansa refresquen su espíritu que muévanse rápido este lugar ya no es seguro algo está dañando nuestros ojos técnicamente no saben que la nieve puede distraer su visión caerán antes de que las bestias puedan atacarnos hemos salido después de eso Wanshan me dio la información sobre el centro del infierno para muchas otras familias de élite entre ellas la familia Tang y la ciudad Wujou lo obtuvieron gratis lobo solitario el maestro me dijo que te encontrara otro lugar para vivir mientras estabas ausente y está todo intacto así que compruébalo la ciudad de Wujou ha hecho todo lo posible para atraerme esta casa es muy cara joven maestro joven maestro ok he ganado mucho dinero vendiendo noticias puede enviar a alguien a la capital para que recoja el dinero por supuesto señor este lugar no tiene bancos que molesto que es esto esa mujer fue traída aquí por los ya ha estado arrodillada aquí durante mucho tiempo y ya lo he comprobado no hay ningún peligro hermano haz lo que quieras voy a salir primero ¿cuál es tu nombre? aquí toma asiento ya no tienes que seguir arrodillándote gracias señor si alguna vez hice algo malo antes por favor perdóneme estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo tal vez sea porque le he hecho cumplidos antes que la familia se ha enviado a esta pequeña asesina aquí para seducirme somos viejos amigos de todos modos por qué dejaste de quererme muerto esa es nuestra regla si fallamos de matar al objetivo tres veces ya no lo causaremos más ok ok lo entiendo entonces puedes irte si no puedo completar lo que el maestro me pidió que hiciera yo espera 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 ¿qué estás haciendo? mierda ¿está usando su belleza como trampa? dejaré que tú decidas sé que intentas usar tu belleza como trampa pero no creas que puedes engañarme para que piense que estás actuando de forma heroica póntela no vuelvas a hacer este tipo de mierda nunca más no necesito que hagas eso yo maté a tres de los tuyos tú intentaste matarme tres veces así que estamos a mano por lo que si me dices un secreto todo esto quedará olvidado eso es cierto ¿no le causarás problemas a mi familia también? por supuesto francamente ni siquiera recuerdo lo que ha hecho tu familia honestamente me enteré de un par de cosas en el momento en el que apareciste la velocidad de entrenamiento de todo se ha vuelto más rápida ahora mismo es posible pasar del tercer reino al quinto reino en pocos años y no solo eso las armas de alto grado también son fáciles de obtener especialmente los Bill Daddy como si el anterior equilibrio de poder de combate se hubiera roto el equilibrio de poder estamos a mano ahora puedes irte nunca nos volveremos a ver de nuevo medio mes después Bill Daddy lo que dijo aquí tiene sentido necesito informarle a más hombres para que estén alerta ¿quién es? muéstrate soy yo maestro ¿no dijiste que no volverías a verme así que aprovechaste ese hecho para dejar a la familia Xia la familia Xia te dejará ir así sin más estoy dispuesta a morir por la familia Xia pero no quiero que me arrastren me asignen trabajos y no me den opción después de que regrese a ellos planeen enviarme a la familia Dai y convertirme en una sirvienta así que todo lo que puedo decir es que si quieres mi cuerpo no puedo evitar ser tuya si estás de acuerdo de acuerdo entonces y no es un destino tan malo al menos no te obligaría a servirme sexualmente maestro cuidado y bueno ahora sí lo voy a dejar por aquí nos tocaría el capítulo 158 y eso es todo por ahora bye ¡Gracias!